Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Samuel y Lolo, por los que no me conocéis lo he hecho millones de veces Y hoy vamos a convertir todo esto, también están las OG Pets, que son tres Atalizan el cangrejo Y bueno, tú y tus padres te han comprado Robux Y definitivamente, mira Tengo todo esto y sí me han comprado Robux Hoy vamos a hacer un Hugh Machinek 2 24 exclusivas Cargando Me podría haber comprado los Jelly X, pero mira ¿Quieres comprar secreto, secreto, secreto? Le doy que sí Y mira chicos, chicos, tengo, a ver cuánto Robux tengo ¿Cómo que no tengo Robux? Solo Hughx ¿Esto cuánto vale? Chicos, vamos, bueno, me voy a equipar Está, bueno, voy a tener dos Hughx porque mi cumple me va a comprar una cosa de 70 euros Con un legendary DLC y un exclusive DLC Entonces, bueno, voy a tener dos Hughx y una exclusiva a otras Hughx Y bueno, vamos a ver unas poquitas de ofertas Y ya, venga, mega He estado ahí todo el rato Venga, vamos a traer mega Le voy a decir offered Esta tía aún no se ha ido Joder, es igual que yo No sé a quién puedo darle OMG Este tío es el perfecto Samu Samu Samurag Le voy a decir si tiene oferta Por favor Ah, estúpido Qué estúpida la gente Voy a poner Trade Trade Hughx Chin Ec Chu Trade Hughx Ma Chin Ahora tengo 85 billones de De rap ¿Qué me estás contando? Trade Hughx Machines Mega 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 Este Este Mega Twix Esto era un radio Que yo no me he tenido un millón de años Por el jugo más chino ¡Oh! ¡33 billones! Adhug y lo acepto Porque con esto lo puedo comprar Dos ¡Qué claro! No me quiero quedarse en cero rap No merece la pena Dar eso Adhug Bro That cost ¿Con 33 billones? No No, 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 tío Megan Twix Megan Twix Te he tradeado Mira, Megan Twix Tú tienes nada de rap A ver Megan Twix A ver, le voy a tradear al que más tenga Y después abrimos InBanana ¡Uy! Me gusta el nombre Soy una banana A mí me encantan las bananas Pero no tiene forma de banana Adimos Zoro Venga, Zoro Que no tiene sentido Venga, Zoro ¿Por qué? Only 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 Julia No pago ni a otra servida Y todo esto lo hice porque Las votaciones ganaron Bueno chicos Venga, vámonos Para otro lado Para otra Trading Plaza Y por cierto No tengo la pro He sacrificado Todas mis exclusivas Jiji Pero por lo menos Voy a tener dos jugos Por lo menos A ver, aquí te puede tocar uno Pero por mi cumple voy a tener dos Y una exclusiva No me preocupa La verdad Porque antes era pobre Solo tenía una Y cero exclusivas Cero de eventos Y cero Básicas Y me las tafan Venga, que ya he comprado Juguetes tuyos Y los he comprado Por el corte inglés Sí, soy de España ¿Y qué? Y por cierto ¿Os gusta mi nueva carta Que he puesto? Me he equipado Una carta de Buff Noob Y por cierto Ahora con Rosy Le voy a tener algo más rápido Eva 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 Vaya Venga, vamos a ver Otro No Eso no Eso no Oh Billiones OMG No, me encantaría tener una de esas Un cute Ah, un billón Pensé que era un cute Un piñara Cute piñara cat Antes de me encontrar una banana ¿Esto de quién? Jack Jack Jack, algo me dice que me va a dar algo Jack Jack, play, roblox Venga, Jack 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 Jack, Jack Jack, Jack Jack, Jack, Jack Jack, Jack Por favor, acéptame la sol Y por favor, por favor, por favor Pues mira, nada, me busco otro Bomb 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 Es que claro, todos están bloqueados Uno que está libre Acéptame, yo tengo rap Por favor, acéptame ya Solo faltaba Jack A ver, mmm, ay, no, tío Como me lo acepte y ya hay abierto el huevo Ahí lo mato Por favor, DigiBirds Jack, Jack ¿Cuánto me aceptarás, por favor? Por favor, estate libre Yo solo quiero Térate Un Easter Un Crystal Dog No Un Super Cat Otro Super Cat Un Cool Cat Hugh Yo le voy a decir And Hugh Un hippomelon Que le he visto ahí a la orejita ¿Qué? And one Hugh Y yo le he dicho una Hugh No, 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 no Yo quiero una Hugh Me pone una Hugh Porque mira, esto tiene muy rap Muy buen rap Y le supera a Knife Cat Tis ok Y esto ok, vale No No O me pones una no Ya empezamos con las de evento Y encima todo dorado Porque le he visto ahí Ya empezamos con las de evento Mis huevos son de evento, vale Porque no aparecen todas las 10 ¿Sabes qué? Que yo digo Hugh Odenlice Hugh Odenlice Que yo te he dicho O Hugh Odenlice Madre mía Se me hace gracioso Niño Vamos a ver Jackplay Roblox Al fin No, 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 no Ahí, ahí Ya, ya, ya Ya, ya Estúpido Estúpido Sabes que estaré viendo a la Hugh Todo el rato ¿Verdad, Tonti? Hugh Y este ¡Oh! Ay Es Hugh Yes No, espera ¿Aquí se pueden quitar las cosas? Mmm 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 Hugh Hell 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 A Hugh Hell Rock Ay, una Hugh Hell Rock Venga, venga, venga Es que claro Salgo perdiendo A ver, cuando abro el huevo Ay Y una Hugh Hell Rock Y ahí acepto Y pues, mira Hugh Huggies Tardominus And Hugh Hell Rock Muy buena Na 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 Mi huevo Na Ah Ah Muy bien Muy bien Na Mis Huevos Na Mi huevo Na Mi huevo Ok 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 Jack Ja Han quedó Isigné OMG 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 No No Es una mascota Signet Por Mixer Nefoyl, no sé quién es, pero Acepto Y si es fake Venga, acepto, me da igual ¡Oh! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Dos Hugs! ¡Vámonos! ¡Chicos! A ver, no he abierto el huevo, pero chicos Estoy muy emocionado Tengo dos Hugs Miradla, tío Espera Espera Mira, es... ¡Uy, no! Quiero quitar el Corgi Y quito el Corgi No, tío, Corgi Corgi Corgi, en serio Corgi Muy bien ¡No! ¡No! ¡Mira! Nunca había tenido una mascota Espera Que era un Easter Dominus ¡Uy! 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 Mira Tengo el hermano Tengo el hermano Tengo el hermano Vamos a ver cuánto de rap tengo 68 millones Venga, vamos bien Y cuando tenga el Easter ese Mira los hermanos ¡Uy! ¡Uy! Yo antes, mira Cuando tenía un Rainbow Slime Espera ¿Dónde aquí traeos? Historia Hace una hora Un día Uy, Hiroko Uy, venga Vamos a ver Muchísimas gracias Al que Me lo ha dado